Bienvenidos a Cryptos con Mike. En el vídeo de hoy voy a comentar mis perspectivas con Syscoin para el año 2023 y vamos a analizar un poco cuál puede ser una posible estrategia de inversión. Como vemos Syscoin tiene 0,10 dólares por moneda, lo que sería más o menos unos 10 centavos por moneda y una capitalización actual de 80 millones de dólares, lo que ha bajado cerca de unos 20-40 millones desde hace un tiempo. Y después vemos que tiene unas acciones en circulación de 750 millones de monedas. Anteriormente salía otro número y esto es porque han actualizado la información de CoinMarketCap que era errónea. Si nos vamos al gráfico de un año vemos que tuvo un máximo de 1,20 aproximadamente y que actualmente está en 0,10. Si bajamos aquí podemos ver como eso corresponde a una caída de un 91%. Entonces, la pregunta es, ¿me parece realmente preocupante que Syscoin haya caído un 90%? Desde un punto de vista objetivo, y cuando digo objetivo quiere decir en comparación a otros mercados bajistas y en comparación a otras monedas importantes de top 100, top 200 de CoinMarketCap de este mercado bajista, podemos decir que no. Porque si nos fijamos, por ejemplo, Polkadot, moneda muy fuerte, top 10, o que llegaron a estar en el top 10, 90% de caída. Solana, 95% de caída. Entonces, como digo, desde un punto de vista objetivo en comparación a otros proyectos más fuertes incluso que Syscoin, está dentro de un baremo normal de caída. Claro, desde un punto de vista de inversión, pues evidentemente, quien comprara, pues ya no te digo 1,20, 1,0,80, incluso por debajo, pues ha sido una mala inversión. Eso es evidente. Entonces, ¿qué haría si yo hubiera invertido en 1,20, 1,0,80, por ejemplo? Digamos, los tramos más altos. Pues desde mi punto de vista, y esto es mi opinión personal, creo que estamos llegando al suelo o estamos cerca del suelo. Entonces, quizá, si sigues confiando en el proyecto, porque entiendo que muchos que hayan comprado en 1,20, 1,0,80 se habrán quedado atrapados, pero que te hayas quedado atrapado no quiere decir que no sigas confiando en el proyecto. Si sigas confiando, te diría que podrías recomprar para bajar tu precio promedio. Si no has entrado nunca en Syscoin, o tienes un precio más bajo, pero quieres más cantidad, como considero que el suelo es aquí o está un poco por debajo, quizá sería un buen momento ahora, o en unas semanas, o en uno o dos meses, hacer tus compras de Syscoin, de las unidades que quieras, aunque sea de forma progresiva. Quiero aclarar, y hago mucho hincapié en que es mi opinión personal, porque yo no estoy especializado, ni me gusta especialmente el tema del análisis técnico. Yo me fijo en tokenomics, fundamentales, todo esto. Entonces, para mí es mucho más fácil, por ejemplo, calcular una predicción de precio, porque me puedo basar en el whitepaper, los tokenomics, el supply, la capitalización, y hacer un cálculo, pero si saber si va a subir o bajar, sin fundamentales, que ahora los fundamentales no los hay, y si los hay en cualquier proyecto, prácticamente no mueven el mercado, entonces no me puedo hacer tampoco una idea, y no os quiero inducir a error. Pero, como digo, es mi opinión personal. No está basada en análisis técnico. Vale, ¿qué perspectivas tengo yo respecto a Syscoin en el año 2023? Pues si os soy sincero, no creo que el año 2023 vaya a ser el año de Syscoin. Aunque a nivel de desarrollo, en 2023 tienen muchas cosas que venir en Syscoin, creo que como inversores no nos interesan especialmente los desarrollos tecnológicos que van a venir, sino la aplicación que van a tener esos desarrollos tecnológicos. Y desde que se estén produciendo hasta que sean públicos y ecosistemas de finanzas descentralizadas empiecen a aplicar eso, puede pasar bastante tiempo. Por lo tanto, quizá nos estaríamos yendo ya a finales de 2023 o principios de 2024. Es por esto que, aunque se vengan muchos fundamentales que en un contexto de mercado alcista sí hubieran hecho subir muchísimo el precio de Syscoin, en un contexto como el mercado actual, lo único que seguramente pueda subir el precio de un proyecto sea el TVL o las finanzas descentralizadas, es decir, el rendimiento que se puede generar de forma descentralizada en trades, swaps, pools de liquidez, lo que sea. Por eso Syscoin, que prácticamente no tiene nada, es verdad que ha estado haciendo muchos acuerdos, pero todavía no están implementados con plataformas de finanzas descentralizadas, creo que le va a pillar muy justo. Entonces, desde mi opinión, el precio de Syscoin no va a subir de una forma excesiva en 2023 y no va a ser su año. Si queremos precios altos de recuperar máximos, tenemos que irnos ya a 2024 o 2025. Sí que considero que el mercado en 2023 va a seguir cayendo, por lo menos los dos primeros trimestres del año, es decir, hasta junio, hasta verano. El mercado va a seguir cayendo, desde mi opinión, por temas macroeconómicos, por tal como está todo en la economía mundial y después porque seguimos alejados del halving, pero conforme estemos llegando al último trimestre de 2023, que creo que la economía habrá tocado fondo y ya empezará a recuperarse un poco. Y estaremos más cerca del halving, porque si miramos tradicionalmente cómo funcionan los ciclos de Bitcoin, vemos que a pesar de que el halving es cuando empieza el bullrun, unos meses previos al halving, el mercado empieza a subir levemente, hay unas subidas interesantes, y creo que Syscoin podría haberse arrastrado por esas subidas previas al halving, que arrastrarán todo el mercado un poco al alza. Entonces, desde ese punto de vista, aunque 2023 no sea el año de Syscoin, sí que puede tener a finales de año ciertas subidas de precio. ¿Qué considero yo que debería hacer Syscoin en 2023? Bueno, para empezar, seguir con su desarrollo tecnológico, evidentemente. Después, a nivel de publicidad, considero que Syscoin no debería centrarse en hacer publicidad en mercado bajista, lo considero una pérdida de dinero y de recursos y de tiempo. Entonces, creo que las tendencias de 2023, aunque esto lo comentaré más adelante en algunos vídeos y que tengo, que estoy pensando en hacer, hay ciertas tendencias y creo que Syscoin debería ir dirigiendo esas tendencias. Y creo que están la mayoría relacionadas con las finanzas descentralizadas, especialmente en temas de Real Yield, perpetuos descentralizados, NFTs, trading de NFTs, bueno, ya lo comentaré más adelante, pero si las DEFI que se crean en Syscoin, creo que deberían ir enfocadas a esos temas que se están haciendo tendencia y que considero que algunos de ellos podrían incluso ser tendencia en el próximo mercado alcista. Y después, otro factor muy importante. A pesar de que sí que hemos visto muchos movimientos en Syscoin, de muchas asociaciones con plataformas descentralizadas con los que han llegado a acuerdos para implementar la red de Syscoin cuando ya esté disponible dentro de sus plataformas, considero que es muy importante para una red que está sacando su potencial y está empezando a funcionar realmente que tenga DEX y plataformas descentralizadas nativas. ¿Por qué nativas? Uno, porque eso implica que ha habido gente, protocolos, equipos que han dedicado tiempo y dinero en confiar en una blockchain y eso me da confianza en que se hayan metido de cabeza en una blockchain con todo el riesgo que conlleva porque realmente confían en ese proyecto. Entonces, un punto positivo ahí. Y otro punto, y especialmente interesante en el tema de las DEFI, es que si tú haces plataformas de finanzas descentralizadas dirigidas nativamente para una blockchain, en este caso Syscoin, lo que estás haciendo es que te permite optimizar esas finanzas descentralizadas porque sabes cómo funciona exactamente esa blockchain. Entonces, desde un punto de vista que considero que habría que potenciar mucho las finanzas descentralizadas en Syscoin, que es lo que le hará subir a largo, medio, largo plazo para el próximo mercado Syscoin realmente de precio y que sea usado, que tenga el TVL bloqueado, eso tiene que ir acompañado de DEFIs muy potentes, fuertes, con muchos valores bloqueados dentro, con las máximas innovaciones y modas que están dentro de las finanzas descentralizadas que serán tendencia en 2024 y que además estén optimizadas para sacarle el máximo rendimiento posible. Entonces, bueno, este es un poco el análisis de Syscoin. Recapitulando, simplemente desde mi opinión personal estamos en el suelo o muy cerca del suelo, aunque el suelo podría llegar en uno o dos meses quizá, porque previo que 2023, inicios 2023, sea un mercado bajista fuerte y luego empecemos una leve subida. Syscoin, desde mi opinión, no debería potenciar la publicidad, sí debería potenciar hacer contactos interesantes con los que asociarse para el próximo mercado bajista y especialmente potenciar sus finanzas descentralizadas, que es lo que realmente la convertiría en una red muy potente. Y para poder recuperar precios máximos que hemos alcanzado en Syscoin, desde mi opinión, tendríamos que irnos ya a 2024. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.